subtraction no no no! nono dale, pese de cielo! un momento Diego, un momento Gimitation! viene ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejos! ¿Quieres necesitar el festejo? ¿Estamos filmando también? ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! Mirame acá, por favor. ¿Muy bien? ¡Vamos! Hola, estamos con el ganador de la primera carrera, el dueño de Masukit. ¿Cómo fueron los preparativos para esta carrera, amigo? ¿Cómo se preparó durante la semana? Sí, realmente el caballo está viniendo muy bien. Se portó. Y bueno, es un caballo que promete mucho y bueno, ahora lo está demostrando. Y hoy, una vez más, así como Luis Petizo nos ha demostrado que realmente queremos agradecerle a la Comisión Directiva por la invitación. Agradecerle a todos ustedes por el servicio. Y bueno, quiero dedicarle este triunfo al Estud Lechipe Lefinillo y al Estud El Apriete de Primera Punta, como sea a la familia Romero, a la familia Arce. Así que son de la barra de Manson. ¿Algún otro desafío futuro pensando aquí en Correale? Sí, bueno, en eso estamos pensando. Tenemos muchas invitaciones y bueno, seguramente ahora el potrillo va tomándose un descanso y después seguramente vamos a estar complaciéndole a otros. Seguramente que después de esto vienen muchas invitaciones, así que vamos a estar esperando y para ver con qué podemos cumplir. Bueno, estamos amigos, felicitaciones por la victoria de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!